Hola a todos, soy Eka, jugador de Jimmy Cartagena y vengo por aquí a contaros un poco cómo está siendo nuestro plan de entrenamiento en esta cuarentena, el plan ese que nos ha facilitado Tato, nuestro preparador físico y bueno, os cuento un poco. Hacemos un plan semanal entrenamientos diarios individualizados y los entrenamientos suelen tardar entre una hora y cuarto, una hora y media y son entrenamientos de fuerza de velocidad, de agilidad y bueno, también entrenamos estiramientos para que el cuerpo se mantenga en las mejores condiciones posibles para así que tengamos la oportunidad de volver a competir pues estar al 100% y poder alcanzar los objetivos pues creo que todos estamos ansiosos para que reanude la competición y estamos entrenando fuerte para que cuando llegue el momento todos estemos en plenas condiciones de hacer un buen trabajo y alcanzar nuestros objetivos que es lo más importante así que estamos pendientes de la liga cuando nos diga que nos toque volver pues aquí estaremos y vamos a disfrutar de nuestro deporte que es lo más bonito que hay bueno, en estos momentos vemos la importancia que tiene la tecnología en nuestras vidas ahora mismo confinados pues tenemos la oportunidad de tener varias aplicaciones y así pues mantener un poco más cercano a nuestros amigos nuestros familiares estamos casi todo el día hablando con la gente para que esta cuarentena sea un poco menos triste y así pues podemos pasar este momento difícil todos juntos y lo más pronto posible todos sabemos que es una crisis mundial tenemos amigos en Italia, en Bélgica en que hablamos mucho y bueno, tenemos nuestros familiares todos en Brasil tanto mi mujer como yo somos del mismo sitio en Brasil y bueno, hablamos casi todos los días con nuestros familiares con nuestros padres, nuestros hermanos y bueno, muchas veces hablamos sobre la importancia que es ahora mismo estar confinados en nuestras casas para que pronto podamos tener una vida, una rutina normal otra vez y que esperamos que encuentren luego un tratamiento para el virus Gracias Gracias Gracias.